6 pymes a lo largo de Chile han aceptado nuestro desafío de digitalizar su empresa en tan solo 3 días ¿Qué tal Inti? ¿Cómo estás? Quiero saber si estás preparado para entregarle tu magia a un negocio que necesita de ti desesperadamente Por supuesto Eduardo cuéntame dónde me necesitan Ella es Fabiola Martínez Esta es la papelería Pupilina ¿Aló? ¿Ahorita llegó esto? Sí, nos llegaron ¿El correo de Chile? Sí ¿Cuántos niños? Si no lo anoto se me va Espérame, estoy hablando con la soja ¿Ya? Yuri, te necesito ahora Ya No puedo trabajar así Fabiola está en un súper buen lugar de Santiago Un lugar donde se hacen muchos negocios Hay un montón de flujos Gente moviendo mercadería Y se puede vender bastante Hola, hola Yo soy Inti Hola, yo soy Fabiola Y andaba buscando tu tienda Qué linda es Grande el local Tienes una bolera Pupilina Sí, vamos a mandar a hacer más Me gusta mucho mi negocio Así que ando con ella en la micro Matola Ella es mi mano derecha Hola, ¿cómo estás Yuri? Ella es la cajera Y aparte con la Yuri Hacemos los envíos Vamos a tener que hablar Sí ¿Cómo llegaste acá? Partimos trabajando en la calle Como vendedora ambulante Barrio universitario ¿Qué tenés? Un pañito Partimos con así un paño Después así, después así, después así ¿Así? Noviembre del año pasado Arrendé este local ¿Viniste a negociar? Sí ¿Te dio miedo? Sí, pues imagínate yo Así sin nada Si no tenía ni ahorro No tenía nada Si me tuve que conseguir todo Todo, todo Yo dije No, pues no puedo volver a la calle Si ya hay que dar el gran paso Hablemos de tu negocio ¿Cuánto te ingresas semanalmente? ¿O en un mes normal? No sé ¿No sabes? ¿Qué porcentaje del año se vende en diciembre? ¿Es un mes normal? No, pues un mes súper importante No Es cuando te la estáis jugando el año ¿Hay algo donde están las cuentas? Sí Tenemos todo esto detrás Oh, no Oye, yo esperaba que fuera un programa Algo digital A mí nunca me habían preguntado Cuánto yo ganaba la semana Cuánto yo ganaba el mes Esta cuestión sí que no la habíamos visto Es bien precario ¿Tú abres esta bolsita Y cuentas una a una las cosas? No ¿Chequea? ¿Sabes el número? Cuando lo quiera saber Lo busco O se lo pido a la lluvia Cuando lo quiera saber Yo no le rindo cuentas a un jefe Porque yo soy la dueña de mi negocio Esta es la imagen de orden Pero nadie sabe el número Y eso tiene que cambiar Porque si no sabía el número No sabía cuál es el negocio No sé dónde está la plata ¿Y dónde están las transferencias? Eso no lo tenemos registrado ¿Nunca los imprimen? No Ni lo imprimen Ni lo anotan Las herramientas digitales Te permiten tener información Mucho más en línea Lo primero que hicimos con Pupilina Fue presentarle G Suite Es una planilla electrónica Que le permite ordenarse Le permite hacer gráficas Le permite consolidar su contabilidad Necesito que esto Lo pasen a digital Y en digital Empecemos a arreglarlo Para sacarle más información Y tiene que estar para mañana ¿Cómo yo te hago un pedido a ti? Síguenos en Instagram Ahí está el enlace ¿Al WhatsApp? Sí, a mi WhatsApp Estoy pidiendo ¿Se fue? Ya, pues ahí me pusiste 10 cuadernos ¿Pero sabés qué? Que esto es súper ineficiente Este es tu WhatsApp Tenís que separar lo personal de la tienda Esto puede ser automático Esto no es lo que tú necesitas Lo que vamos a hacer con Fabiola Es recetarle una cosa Que yo la he recetado para muchas pymes E-commerce Lo que vamos a hacer Vamos a utilizar Y hacerte una tienda virtual Es una página Que te permite habilitar tu negocio Ofertar tu producto Cobrar Y te sacas esta cosa De estar contestando el teléfono Que permite al comerciante Estar en un muy alto estándar Aparecer bonito En una herramienta fácil Que no lo complica Y le quita el miedo Yo quiero ver Cómo le está yendo A doña Yuri Ya vamos bien Ya tengo Las transferencias Y solamente me falta Pasarla al programa Para que me dé Una cifra exacta Acá están los viernes Anda poniendo en el título Y nombre A cada una de esas tablas Apreta Ahí está lo que vendiste en el mes Nos demoramos 5 minutos En saberlo Yuri Ven por favor Ailín A votar Todas estas cuestiones A la basura Los archivadores Todo a la basura Ya Fabiola Esta es una página Y es un instrumento Del tel Que se llama e-commerce Esto está hecho Para que lo haga intuitivamente Cualquier persona Tenemos carrito de compra Productos Méticas de venta Todas las cosas Que tú hacías por separado Que lo hacías con la tarjeta Con la transferencia O con el cheque Se la estás llevando A una sola parte Y te dice Pague acá Y ahora Lo que necesitas hacer Es cargar fotos Hacer la tienda Estamos con mi familia Nosotros Esta es mi pupi familia Ella es la pupilina real Tatiana Y él es Gerald Y él es mi pareja Ah, eso Lo peor de trabajar En Pupilina Es que Pupilina Se ha vuelto Como mi vida completa Casi Mi hija Que estuvo un tiempo De que yo era mala mamá Que me decía Tú no me querías Tú solo querías local Y eso para mí Emocionalmente Estuve muy mal Porque al final Yo trabajo para ella ¡Pupilina! Tenemos un día Bien intenso Lo primero Subir los 10 principales Productos de Pupilina A la página Y dejar esa página bonita Hemos visto Algunas páginas De fotos bonitas Y queremos hacer algo así No tan tosco Es súper complicado Hablar de papelería Con un hombre Siento que no percibes El amor Te vamos a invitar a un taller Mira Diego ¿Qué te parece? Tú que eres artista Bueno Me cuesta igual Meterme al mundo De lo digital Porque siento que Lo que nos caracteriza A nosotros Es el face to face Te voy a hacer una pregunta ¿Cuál es el aparato Que tú más quieres Y que te permite Estar más conectado Hoy día En tu labor? El celular ¿El celular? ¿Es digital? Para todos esos sueños Que tú quieres De que Pupilina Sea diferente Una imprenta Que hagamos papeles Que nadie hace Necesitas ordenar Lo que estás haciendo Y esto te va a ayudar A ordenar Vamos a la página Mira acá está Nuestro logo De Pupilina Y empezamos a cargar La foto Está ahí rápido Muéstrame los productos Añade al carrito Añade al carrito ¿Ves? Ahí está seleccionado Para comprar Y te dice el total Y finalizar la compra Impegable Ya, vamos a hacer una prueba Es mucho más fácil De lo que yo pensaba La gente va a poder comprar Elegir todo Sin tener que yo Estarle contestando El teléfono Ahora en la tienda Vamos a estar más relajadas Más tranquilas ¿Viste? Lo sabía Y yo no pegada En el teléfono Como ella siempre me dice Ustedes lo vieron En tres días Logramos que Fabiola Tuviera toda su tienda ordenada La tienda virtual Conectada con sus clientes En todas las redes Y una proactividad Respecto de cómo son sus ventas Pero lo más fantástico Es que le dimos tiempo De calidad para su familia Y vamos a hacer volar sus sueños